Vamos a compartir con ustedes una conversación que evidentemente nos llega a lo más profundo en la reflexión sobre lo que significaría o lo que significa una muerte digna. Es la lucha personal de Ana Estrada, ella en primera instancia tuvo el respaldo de la justicia, que le dice lo siguiente, si te damos la oportunidad de tener una muerte digna y no vamos a criminalizar a ningún tercero, como dice la ley, mañana a las 10 de la mañana la Corte Suprema se va a reunir, ella va a dar su testimonio y será la ratificación o no, evidentemente es una decisión judicial, de lo que ella ganó en la primera instancia, pero he visto en ella esta alegría de vivir a pesar de que hace 30 años ella tiene una enfermedad degenerativa, pero lo que quiere es tener control de su cuerpo y de sus propias decisiones. Esta es la conversación que sostuve con Ana Estrada. Hola Mónica, adelante. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Encantada de conocerte en persona. Yo también. Mucho gusto, mucho gusto. Te he seguido en todo este tiempo de lucha. Para ti, levantarte, ¿qué implica? Para ti, por ejemplo, darnos esta oportunidad de conversar contigo, ¿qué implica? Claro, para hacer todo este encuentro, primero tengo que coordinar con mi enfermera y hay toda una rutina, pues, ¿no? Este, el aseo, el cambio, todo, todo, pero todo con un ritmo diferente al que hace cualquier persona. Por alguna cosa hay algún imprevisto, empiezan las secreciones por la tráqueo, o no amanecí bien porque no dormí bien. Y no es lo mismo, ¿no? No, trato de que, por ejemplo, ahora para tener esta entrevista he tenido que desconectarme del ventilador y para eso he tenido que estar bien descansada. Me agota al final, pero como siempre digo, al final me quedo feliz también. Tú lo que has pedido, y hay un precedente histórico que se ha sentado a partir de tu activismo, es... Dame la oportunidad de tomar una decisión el día que yo sienta que deba morir con dignidad y que no se criminalice a terceros. Pero esto te ha motivado, me imagino, ha renovado la motivación de vida en ti. Sí, sí, y eso es algo que es muy difícil, Mónica, de que mucha gente lo entienda. Algunos lo han interpretado como que, ah, yo buscaba, quería morirme y ahora me he arrepentido, ¿no? Y ahora ya no quiero. Entonces, no, no fue así. Y siempre la presentación que yo he tenido en los medios desde el blog, que fue donde yo empecé a escribir y luego cuando la defensoría tomó mi caso, ellos siempre se han referido a mí sobre la decisión que yo tenga de mis tiempos, del cómo, cuándo y dónde. Esa es la idea de la muerte digna. Por ejemplo, en el 2019, cuando yo empecé a tener entrevistas, todavía, no sé si te acuerdas, yo todavía podía estar en la silla de ruedas y hablar en la silla de ruedas. Ya no puedes. Ya no puedo, por eso te recibo en la cama. Con el pasar del tiempo, voy a ir perdiendo más fuerza. Entonces, mi dependencia al ventilador va a ser más, más grande. Entonces, yo he tenido que empezar todo esto con tiempo, después de años de reflexión, después de salir de UCI. No es como muchos también han querido interpretar como un suicidio. Tú no estás deprimida y en una decisión de esta naturaleza no existe ese factor. No, en mi caso no. Esta es una herramienta o es un derecho para el que lo quiera usar. Y para que no se criminalice a terceros. Porque en algún momento, si tú tomas la decisión en una fecha que no tienes en este momento, vas a tener que estar asistida por alguien. Sí. Y entonces, tu lucha está vinculada también al hecho de que ese alguien no sea criminalizado. Sí, porque yo evalué todo, todo, quién abre la puerta a la persona. Porque estas cosas pasan, ¿no? Sí. En la clandestinidad. Me han escrito médicos agradeciendo lo que yo he hecho. Porque ellos, para ellos también es difícil. Entonces, yo evalué desde quién abre la puerta a la persona, que yo contrataría clandestinamente, entre comillas. Desde esa entrada, ya yo estoy cometiendo un crimen y estoy involucrando a otra persona, ¿no? Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Ha seguido el caso de Marta Sepúlveda de Colombia. Claro, claro. Cuando uno la veía salir con esta alegría, con este sentido del humor, con las cosas, digamos, claras desde ese punto de vista, y todo lo que generó la discusión, incluso con una fecha determinada y después postergada. Esa experiencia, digamos, ¿cómo la has analizado tú en lo más profundo de tu corazón? Cuando yo vi el reportaje, donde a ella se le ve contenta, se le ve disfrutando de un poquito de cerveza que podía tomar, podía comer un poquito, y ya tenía fecha. O sea, eso era como un jueves, y el domingo ya le iban a hacer la eutanasia. Y estaba tranquila con eso. Y el día siguiente, pasan dos días y le dice ya no. ¿Qué ocurrió? Que creo que, como seres humanos, se nos hace muy difícil comprender que, o sea, tenemos que esperar ver a la persona sufriendo y rogando, agonizando, ¿no? Suplicando. Y eso puede ser, además, indigno. Justamente eso ya no es muerte digna. ¿Me entiendes? Por eso es que se llama muerte digna. Entonces, lo que Marta buscaba era eso. Irse antes de que su enfermedad avance. Yo entiendo perfectamente, por ejemplo, no solamente a ti, sino a Marta Sepúlveda. Mi madre tuvo ella. Y se ve claramente que hemos estado frente a una situación de este tipo. Por supuesto, al final, por la edad que ella tenía, tuvo, digamos, una muerte relativamente tranquila. Pero lo cierto es que se te pasa por la cabeza. Y a ella, probablemente, se le pasó por la cabeza un millón de veces. Cuando tienes a la persona querida, enferma, obviamente tienes dos sentimientos muy grandes, ¿no? No quieres verla así. Obviamente no quieres verla con esa enfermedad. Pero, por otro lado, tampoco quieres verla sufrir. Y eso yo lo aprendí de mi familia. Cuando yo les hablé del tema, fue difícil, ¿no? Fue un... La reacción inicial, me imagino, que hubo controversia con tu familia. Fueron muchas conversaciones. No controversias, sino... Nosotros tenemos mucha comunicación siempre. Porque son 30 años de enfermedad. Tú hoy tienes 45. Yo hoy tengo 45 y mi diagnóstico fue a los 14, 12, 14 años. Entonces, han visto, han convivido con la enfermedad también. Cuando ellos finalmente me dijeron, vamos a estar contigo, lo que tú decidas, ahí vamos a estar contigo. Yo ahí me di cuenta que ese era el mayor gesto de amor que se puede tener por un ser querido, ¿no? Ah, ¿cómo estás, Manu? Espérate, que tú me habías y me voy a dejar un poquito más. ¿Qué esperas mañana lunes que ocurra? Yo sé que has tenido el respaldo de la defensoría, pero mañana debe evaluarse la ratificación. ¿Vas a tener la posibilidad de tener voz en una circunstancia como esta? Sí, voy a poder... Me han concedido unos minutos. Y que espero que, bueno, que se reafirme la decisión del juez, ¿no? La decisión del juez apunta, evidentemente, a darte la libertad de hacerlo y no responsabilizar a terceros. No responsabilizar, sí, exactamente. O sea, ese es el punto, ¿no? Y el temor más grande que tienes frente a una decisión que tomarás probablemente, o quizá no, no lo sé, pero ¿tiene que ver con qué? Sí, tiene que ver con recuperar el control y el poder sobre mi vida y mi cuerpo, mis decisiones. Y mira, eso parece que yo perdí muchas cosas estando en UCI, ¿no? Después de UCI, perdí trabajo, perdí muchas cosas. Lo más importante que perdí fue el control, el poder de mi cuerpo, ¿no? Es estar todo el tiempo siendo supervisada y obviamente cuidada por gente, por personas, por un personal de salud. Cuando yo me di cuenta que el Estado era dueño y me decían no, o sea, si tú decides morir, la persona que te ayude se va a la cárcel, yo me di cuenta, entonces yo no soy dueña de mi vida y de mis decisiones. Y ahí me di cuenta de que ya no era la enfermedad lo que me hacía sufrir. Entonces. Sino que te cortaran la última libertad. Eso. De tomar una decisión. Y ahí sí dije, bueno, ok, ya renuncio a todo, trabajo, vida privada, todo, pero bueno, voy a recuperar mi libertad. Para los creyentes que determinan que Dios es el dueño de tu vida, yo sé que eres consciente de que hay una enorme cantidad de personas que así lo piensan. Por un lado, tú me has hablado del Estado, pero aquellos que piensan que Dios te da y te quita la vida, ¿qué le dirías? Su forma de pensar, no tengo nada que decirles, cada vez que me comentan o me dicen algo con respecto a eso, no respondo porque no hay argumento, ¿no? O sea, es, digamos. Es cuestión de fe, creer o no creer. Es cuestión de fe, no, no se puede ir contra eso, ¿no? Respeto. O sea, así como yo respeto sus creencias y sus decisiones, estamos finalmente en una, ojalá, en todas las instancias de la vida y de la sociedad, no respetáramos más, no solamente en este caso, ¿no? Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos minutos. Sé que es un gran esfuerzo. Entiendo perfectamente la circunstancia en la que estás y sería hipócrita decir que uno no se plantea a veces situaciones de esta naturaleza ante el sufrimiento humano, ¿no? Así que nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Monica. Muchas gracias. ¿Sonrido? Será un día muy importante mañana para Ana Estrada, evidentemente es su lucha personal, pero cuando uno aborda temas de esa naturaleza, se da cuenta que probablemente mucha gente pueda sentirse identificada con las circunstancias. Cada uno de nosotros tendrá una opinión. Pero lo cierto es que son temas que evidentemente están frente a cada una de nuestras vidas y tener derecho a una muerte digna creo que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a una pausa. Ya regresamos.